Música Tiene casi veinte años, ya están, cansados de soñar Pero acá la frontera está su hogar, su mundo es su hogar Piensa que la alambrada solo es un tronco de petal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que sacó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recobre mi lamento y mi pesar Camino sin pensar, dejarte la verdad y saber lo que es al fin la libertad Un sabor por banderas y ganchos, cantando una canción Marcha tan feliz que lo escuchó, la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores grandes y brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que sacó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recobre mi lamento y mi pesar Camino sin cenar, dejarte la verdad y saber lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que sacó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recobre mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, dejarte la verdad y saber lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el ave que sacó de su prisión y puede al fin volar Gracias por ver el video